Aún recuerda cómo inició Tan solo era un niño que descubrió La magia en su vida lo estremeció Siguiendo sus sueños solo pensó Si yo quiero poder volar Y convertirme en polvo estelar Podría llenarme de tanta paz Si me convierto en polvo estelar Libero mi mente y voy más allá Si me transformo en polvo estelar Polvo estelar Polvo estelar Si yo quiero poder volar Y convertirme en polvo estelar Podría llenarme de tanta paz Si me convierto en polvo estelar Libero mi mente y voy más allá Si me transformo en polvo estelar Oh 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 Si yo quiero poder volar Libero mi mente y voy más allá Él sabe muy bien lo que decidirá Dando este paso ya no hay vuelta atrás Son muchos anhelos que descubrirá Desde la cornisa se preguntará Si yo quiero poder volar Y convertirme en polvo estela Libero mi mente y voy más allá Si me transformo en polvo estela Polvo estela Polvo estela Polvo estela Si yo quiero poder volar Y convertirme en polvo estela Pero mi mente y voy más allá Si me transformo en polvo estela ¡Gracias!